hola 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 a todos soy van y ya que estamos en este maravilloso asombroso increíble y majestuoso universo de toca life world y chicos estamos en toca life world y hoy chicos 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 ya vengo con algo súper especial pues hemos descubierto cómo desbloquear el nuevo el nuevo sí chicos el nuevo crumpets y también el nuevo original y magnífico creo que sí sí chicos chicos para eso y antes de empezar vamos a poner una meta de 850 like para muchos más vídeos como este y chicos espero que se suscriban dejen like comenten recomienden este canal ayuden a que lleguemos a los 100.000 suscriptores y chicos y bueno para desbloquear estos nuevos hermosos amiguitos vamos a estar obviamente teniendo que ir hacia el basurero pero antes de ir al basurero antes de ir al basurero vamos a tener que ir a buscar un par de artículos al apartamento de rita pero antes 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 plis chicos 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 vamos a necesitar la ayuda de todos ustedes pues pues todos estos amiguitos que tengo acá conmigo necesitan un nombre sí chicos necesitan un nombre así que deja en los comentarios hoy vamos a empezar con este acá con este vamos a buscarle nombre a este hermoso amiguito sí como quieren que se llame el nombre con más like va a ser el nombre de este hermoso crumpets sí 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 te devuelvo dejar allá sí te vuelvo a dejar allá con tu amiguito sí 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 ahí está bueno no tan cercano que te llenas la cabeza de popo ahí está perfecto muy bien ahora sí vamos a ir hacia el apartamento de rita porque tenemos que conseguir un par de cositas para desbloquear este perfecto crumpets el nuevo crumpets ok vamos hacia el apartamento de rita voy me pase me pase aquí estamos aquí estamos vamos hacia el apartamento necesitemos buscar dos pequeñas cosas una está en el apartamento y la otra está en la tienda creo creo que está en la tienda así que vamos a llevarnos y de acá del apartamento nuestro trofeo necesitamos llevarnos nuestro hermoso trofeo así que vamos a estar buscando nuestro trofeo acá permiso permiso acá acá ven acá lo tenemos acá lo tenemos muy bien vamos a agarrarlo ya me senté hasta me voy a llevar este trofeo y ahora vamos a ir hacia el apartamento si vamos a ir hacia no hacia el apartamento no ya estoy en el apartamento vamos a ir hacia la tienda ahí está vamos a ir hacia la tienda pues necesitamos una pelota de básquet o balón de básquet como él se le dice en la mayoría de los países se le dice balón nosotros acá no le decimos pelota necesitamos una pelota de básquet para poder desbloquear a este nuevo crumpet deportista o sí o sí porque porque tiene un trofeo y tiene una pelota de básquet o sea que obviamente tiene que ser deportista no sí 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 vamos a buscar donde tenemos las pelotas de básquet vamos a buscar la pelota de básquet aquí está aquí está donde están los juguetes vamos a agarrar vamos a agarrar la pelotita nos vamos a llevar la pelotita está muy bien ahí ahora si nos vamos hasta el basurero sí sí vamos a llevarle un nuevo amiguito a nuestros hermosos crumpets y divinos que tenemos en casa y vamos hasta acá hasta el basurero que vamos a desbloquear el nuevo crumpets y vamos a desbloquear al magnífico croquet si vamos a desbloquear al magnífico espectacular y supremo croquet muy bien muy bien aquí estamos aquí estamos muy bien entonces voy a salir permiso necesito salir necesito salir necesito salir aquí estoy y vamos a buscar a nuestro rita 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 no neta te hemos perdido o donde está rita donde está rita a ver vamos a poner que me soy un perro acabo de darme cuenta que acá estás acá está rita a catarrita aquí está muy bien y supuestamente supuestamente si todo funciona bien si todo funciona correctamente si le damos el trofeo en esta manito y le damos la pelota no tendría que aparecer el crumpet deportista ahí está miren chicos miren tenemos un nuevo crumpet tenemos un nuevo crumpet el crumpet deportista bing 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 está es hermoso es hermoso pero chicos eso no es todo no 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 vengan vamos para acá vamos siga me siga me siga me siga me pues acá acá vamos a poder desbloquear desbloquear al fantástico croquet vamos a decirle que se corre corte 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 vamos a correr estos gorritos lo vamos a poner por acá ahora lo vamos a guardar ahí ahí y quiero que presten atención bueno yo moví el platito bien que platito este normalmente está acá está por acá es un platito de comida pero bien que tenemos aquí mire acá esta marca esa marca que está ahí en el piso como que una huella algo raro y ven que hay una cosita y que tiene como como carita un dibujito raro que tiene como una carita bueno vamos a tener que colocar nuestro platito sobre esta marca y nos tendría que estar apareciendo el magnífico croquet así que vamos a ponerlo a la una a las dos y a las tres y ahí está miren qué belleza miren qué hermoso y esponjoso es una esponjosidad es una esponjosidad no miren que no es sumamente lindo pero no sólo eso este creo que tiene un secreto si lo tocamos si lo tocamos ahí está se hace un súper croquete es un súper croquete me puedo subir arriba tú yo no me puedo subir a ver no 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 me subo arriba pero te puedo llevar yo no tampoco no es que somos muy pesados pesamos los dos casi lo mismo obviamente lo volvemos a tocar si quiere lo volvemos a tocar volvete a ser chiquitito creo que ahí está ahí está y volvió a ser una esponjosidad ahí es demasiado lindo cuando chiquitito es como una nubecita me encanta me encanta muy vamos a llevarlo a casa porque tiene que conocer a todos sus nuevos amiguitos y si tiene que conocer todos los nuevos amiguitos tiene que conocer primero el trompet a todos los demás club en citos y el croquet a bueno todos no porque tiene conocerlo a todos pues tuvo mucho tiempo escondidito ahí vamos a ir hasta nuestra casa que está medio hacer está medio pero no está bien y ya termine mi casita me estoy mudando en realidad yo tuve la intención de ponerme a buscar cosas y no termine mi casa pero vamos a adelantarlo un poco si vamos a empezar a ponerle un poquito más de onda a la casa pobrecita ahí estamos nuestra hermosa casa y yo me olvidé de venir en serio no no donde estoy donde he quedado me quedo acá estaba y acá estoy acá estoy he venido he venido ahí está muy bien muy bien tenemos que guardar nuestro crumpet no este creo que creo que te presento a todos los crumpen citos hermosos que tenemos acá hola hola a todos hola a todos son todos muy lindos voy a ponerte ahí arriba y a vos te voy a mover un poquito te voy a mover no sabes que vos que son más grandote te voy a llevar para allá arriba que ese es un lugar más grande ahí y te voy a llevar acá ahí está vos que son más grandote y a vos te voy a poner acá junto con el perezoso ahí está y ahí está tenemos tenemos un nuevo crumpet en nuestra colección y el nuevo y maravilloso creo que chicos 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 si les ha gustado este vídeo no olviden dejar su hermoso el like y chicos recuerdan que le estamos buscando un hermoso nombre a este que tiene cara de malhumorado si a este tiene cara de malo así a este a este cosito le estamos buscando un nombre así que deja todos los nombres en los comentarios que todos seguramente van a ser fantásticos y el que más like tenga va a ser el ganador chicos nos estamos viendo dentro de un ratito nada más en un nuevo vídeo si te gusta el contenido no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia